Este lunes 31 se reanudan las operaciones de descontaminación de explosivos en la vereda Orejón en Briseño. El desminado humanitario estaba en una etapa de revisión y actualización por parte de la delegación del gobierno y de las FARC, así como de la Agencia Popular Noruega. El Ministerio de Vivienda presentó este fin de semana el portal web www.micasaya.gov.co, un sitio en el que los ciudadanos pueden encontrar toda la información, requisitos y procedimientos para acceder de forma fácil a este programa. Hoy de nuevo se realizó en Medellín la jornada de recolección de ayudas para los colombianos que han sido deportados de Venezuela. Las ayudas serán enviadas a Cúcuta y serán repartidas por algunos clubes rotarios de esa ciudad. La abogada Diana Cristina Tobón López fue designada hoy en sesión del Consejo de Medellín como la nueva secretaria general de esta corporación. Ella se posicionará el próximo martes y ejercerá hasta el 31 de diciembre, cuando termina el periodo del actual Consejo.